Hola que tal mis bellas amigas, el día de hoy vamos a empezar a pintar esta hermosa niña que es la niña piña para la cual vamos a utilizar los siguientes tonos en un video aquí mismo en mi canal yo les enseñe como vamos a mezclar colores para obtener el color piel si ustedes no han visto este video les recomiendo que lo vean ya que ahí van a obtener este tono que queda muy bonito y la piel queda con un poco de brillito, bueno pues vamos a ocupar este color piel vamos a ocupar también cerámica, vamos a ocupar caramelo, en dado caso de no tener caramelo pueden utilizar cerámica si no tienen cerámica pueden utilizar caramelo y si tienen los dos mucho que mejor vamos a ocupar también negro vamos a necesitar marrón blanco y también vamos a ocupar pink si no tienen pink pueden usar rosa T, pueden usar rosa oscuro o cualquier rosa que tengan solamente que sea un poco claro voy a utilizar tres pinceles, también voy a ocupar uno del dos de los que reciclé, vean y uno del cero que también ya reciclé pero ya está muy desgastadito también nos vamos a apoyar de un liner o delineador estos colores son para hacer la carita amigas vamos a empezar a pintar su carita primero vamos a hacer toda la piel utilizando el color piel como les digo el video de cómo preparar este tono está aquí mismo en mi canal vamos a ocupar piel y voy a dar la base de toda la carita con mucho cuidadito aquí en su cabellito si ustedes quieren solamente pueden tapar un poquito la parte del cabello como difuminándolo nada más bueno pues de esta forma voy a pintar toda la piel solamente voy a cuidar muy bien de no entrar a los ojos vamos a tapar lo que es boca y nariz voy a pintar toda la base bueno pues ya que tenemos lista toda la base amigas ahora vamos a tomar una pizca de caramelo y con el caramelo vamos a ir dando obscuridad junto de su cabellito vamos a aplicar la obscuridad y vamos a difuminar muy bien hacia dentro de la piel toda esta área de aquí junto del cabello va a llevar sombra con caramelo aplicamos y vamos a difuminar muy bien para hacer una mezcla homogénea para que se vean los colores muy bien combinados entre sí que no solamente marquemos y quede ahí el margen no, vamos a combinar muy bien los tonos que se vea que sí es la obscuridad de la piel aquí aplicamos y difuminamos un poquito más todo el contorno de su cabello irá de la misma forma en esta parte de acá también aplico y difumino muy bien dando movimientos circulares en esta parte de acá también todo lo que es contorno del cabello sombra vamos a aplicar vamos a ir empleando por eso poquitas cantidades de pintura para no excedernos en esta parte de aquí donde está su cabellito también cerca del ojo aquí todo lo que está junto de otras áreas por ejemplo aquí del cabellito vamos a dar obscuridad en esta parte de acá también y en esta parte de aquí aquí donde está junto a su carita de su vestido también vamos a dar obscuridad recuerden que siempre damos obscuridades junto de otras áreas como por ejemplo aquí del cabello y aquí también junto del vestidito lleva obscuridad en esta área de aquí amigas abajo de su barbita también vamos a dar obscuridad con caramelo en ambos lados tanto arriba como abajo pegado del vestido también vamos a dar obscuridad en esta parte de aquí de sus ojitos también lleva sombra aquí vamos a aplicar un poco de caramelo en esta parte de aquí porque el ojo lo tiene de forma diferente a los demás entonces aquí vamos a aplicar sombra aquí también y difuminamos un poquito así se ve hermosa pero yo quiero un poquito más de sombra aún que esta por ejemplo en el área de aquí de los ojos quiero acentuar un poquito más la sombra entonces vamos a aplicar cerámica pero si ustedes quieren así lo pueden dejar yo quiero intensificar un poco más aquí la sombra y en algunos extremos de la piel aquí voy a intensificar un poquito y voy a difuminar solamente un poco más igual acá vamos a aplicar y vamos a difuminar un poquito más en esta parte de aquí de su nariz en el contorno tanto arriba como abajo vamos a aplicar una pizca de cerámica solamente muy poquito para marcar su nariz en esta parte de aquí junto del cabellito también quiero aplicar un poquito más de intensidad solamente aquí en las esquinas voy a aplicar un poco más en esta parte de aquí también que es esquinita también voy a aplicar en esta área de acá en todas las contraesquinitas del cabello ahí voy a aplicar mayor intensidad aquí también en esta parte de acá abajo también voy a aplicar un poquito solamente que aquí voy a cambiar un pincel más pequeño aquí voy a aplicar más cerámica bueno vean ya que quedó así ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a dar luz con blanco vamos a dar luz con blanco arriba de los ojos vamos a tomar poco blanco y en esta parte de aquí arriba de sus ojos vamos a dar luz en esta parte de acá también voy a dar luz y voy a difuminar un poquito solamente aquí también voy a dar luz en su frente y en esta parte del ojo aquí en esta área voy a dar solamente poquita luz con blanco se puede decir que abajo de su ojo donde marca un poquito su mejilla solamente voy a aplicar muy poquito blanco así voy a girar un poco la labor en la parte de su barbilla también vamos a aplicar luz con blanco recuerden que todo esto amigas lo estamos haciendo húmedo sobre húmedo no vamos a dejar nuestra labor o sea que empecemos a pintar y nos vayamos un ratito por ahí y no vamos a desde que empecemos a pintar el rostro hasta que lo terminemos nos vamos a parar de donde estamos pintando porque queremos que nos quede hermoso ¿sale? queremos que nos quede precioso aquí también en esta parte aunque solamente es un poquito de piel aquí pero también lleva luz vean así ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a emplear una pizca de pink solamente poquito pink vamos a aplicar así en nuestro pincel y voy a marcar aquí una dos dos puntitos y solamente voy a difuminar sus chapitas hacia los lados así la otra también la aplico y con movimientos circulares voy a difuminar su chapita aplico y difumino muy bien ahora con nuestro mismo pincel amigas pequeñito que tenemos vamos a dar luz también a la nariz pero con uno bien desgastadito vamos a aplicar el blanco y vamos a aplicar también luz a la nariz pero muy poquita así solamente vamos a aplicar poquito y vamos a dejar secar ya que lo tengo listo vamos a utilizar pink y vamos a hacer su boquita y aquí nos vamos a apoyar de nuestro delineador vamos a aplicar pink de aquí hacia abajo de esta forma vamos a tener lista su boquita ahora ya una vez que haya secado un poco la pintura de aquí de la carita aquí donde está su nariz vamos a delinear con cerámica un poquito para marcar bien donde va su narizita sale vamos a marcar una rayita en la parte de abajo y una en la parte de arriba para diferenciar su nariz así de esta forma voy a tener realizada ya su narizita así amigas vamos a avanzar pintando toda esta área de la cara bueno amigas pues el tiempo se me terminó en el siguiente video vamos a pintar los ojitos espero que les haya gustado si es así ya saben no olviden darle like o me gusta y no olviden suscribirse a mi canal amigas para que día a día seamos más si ustedes les gustan pueden compartir mis videos añadir los favoritos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye